10 segundos Hoy queda la grabación en manos de Pelé, ya que yo me chingué la rodilla literalmente, suerte, ganas, ganas, ganas 30 segundos 10 segundos 10 segundos Aluminio carente ¡Gracias! 10 segundos 4 5 5 20 segundos 7 6 8 18 15 15 15 16 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.